Ya que un pinche que tira a cinque y estaba tratando de hacerme un doble play con picheo adentro y eso fue lo que salió, buen resultado. Segundo partido consecutivo en Santiago donde la Zegra gana de esta forma, Ronnie. Hoy te toca a ti. Significado para ti comenzaste igual que como terminaste el año pasado. Bastante bueno y que te digo aquí en el estadio Ciudad con Telicel y que mejor espectáculo que ese, dárselo a mi gente de la Zegra Ciudadana. ¿Había vivido un momento, un partido que lo hubiera decidido con un balcón como lo acabas de hacer hoy? Sí, tú sabes que pasó el año pasado y pasó hoy. Eso es gracias a Dios que se me ha dado la oportunidad de dar el sobatazo en la hora buena. Podemos decir que tú eres el nuevo papá de los tigres del Liceco, que dos veces lo has hecho ya. No, no quería, no quiero halagarme así, pero creo que soy de los que uno los últimos años mejor le batea. Muchas gracias, Ronnie. Gracias a ustedes. Te siento bien.